y saludamos por supuesto a todos y cada uno de los moradores de estos dos sectores del municipio de soledad que desde hace muchísimo tiempo estaban esperando la legalización de su barrio la normalización urbanística de su barrio a partir de finales del mes de diciembre del año 2021 ustedes ya dejaron de ser un barrio subnormal ya ustedes dejaron de ser un barrio no legalizado ese estigma de la subnormalidad se acabó para ustedes ya ustedes hacen parte de la normalización urbanística y son barrios legalizados en el municipio de soledad me siento orgulloso dándole gracias a dios no me arrepiento de haber elegido el doctor rodolfo como alcalde de soledad porque gracias a dios y a él